Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy mientras esperamos el regreso del manga de Boku no Hero Academia vamos a hablar de uno de los temas más interesantes y polémicos de esta historia es decir vamos a hablar del mismísimo Dabi y su destino en la historia aprovechando también el hecho de que se acaba de estrenar el inicio de la batalla de Shoto contra Dabi así que creo que no hay mejor momento para hablar de este tema y es que directamente para ponernos en contexto en el último capítulo revelado del manga de Boku no Hero Academia se nos confirmó que al parecer Dabi podría continuar con vida esto porque tenemos una escena en donde parece ser que Endeavor se encuentra frente a una máquina o cápsula en donde podemos suponer que se encuentra el cuerpo de Dabi presuntamente todavía con vida incluso después de todo el daño recibido en la batalla final y obviamente este es un tema muy interesante de debate ya que la trama de la familia Todoroki ha sido una de las tramas más importantes en la historia de Boku no Hero Academia y el hecho de cómo se va a resolver todo esto creo que a su vez es uno de los aspectos más relevantes que podemos observar pero bueno en este video vamos a analizar a profundidad todo este tema es decir que me parece esta resolución o si realmente Dabi merecía morir en la guerra ustedes también son libres de dejarme su opinión en los comentarios ya que como dije hay opiniones bastante diversas en cuanto a esta situación pero ya lo estaremos platicando y ya con esto dicho ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno como ya lo mencioné en la actualidad del manga a pesar de que no está 100% confirmado podemos suponer en un 90% que si Dabi se encuentra con vida y a partir de aquí creo que podemos tener varios escenarios con respecto a cómo va a terminar todo esto es decir la resolución final de la familia Todoroki y bueno creo que con esta confirmación podemos tener una gama de posibilidades desde las más positivas hasta las más negativas y bueno en este caso directamente creo que podemos proponer 4 opciones principales número 1 que se dé una reconciliación total con Dabi e incluso al final de la historia lleguemos a ver a Dabi junto a su familia siendo feliz ese creo que sería el final más Disney posible por otro lado también nos podrían dar un final abierto sin una resolución clara es decir con la familia Todoroki e intentando reintegrar a Dabi pero sin que sepamos realmente cómo termina todo esa también es una buena opción por otro lado también podemos tener una opción un poco más oscura es decir que por más que lo intentaron Dabi nunca recapacitó y a final de cuentas se quedó en prisión siempre odiando a su familia o tal vez por ahí sufriendo en esa máquina que lo dejaron debido a que también es probable que tal vez Dabi nunca pueda salir de ella y bueno por último otra de las opciones también sería que Dabi directamente muera es decir tal vez Horikoshi solo le dio un tiempo más de vida y a final de cuentas este terminaría muriendo después de un tiempo por el daño y bueno vamos a analizar cada una de estas 4 opciones para ver cuál es más lógica o viable comenzando por la opción número 1 así es la evangelización absoluta de Dabi la verdad es que como comenté a pesar de que esta es la opción más Disney honestamente no la veo tan descabellada ya que a pesar de que no lo haga rápido es decir si tenemos una especie de time skip de 10 o 20 años en un futuro podríamos ver que Touya finalmente regresó a la normalidad algo como lo que pasó con la madre de Shoto es decir después de su periodo de locura con tratamiento psicológico logró regresar a la normalidad no estoy muy seguro de qué pensar con respecto a este final la verdad es que no es de mis favoritos pero honestamente a como lo ha venido trabajando Horikoshi la verdad es que no parecería tan descabellado además de que a final de cuentas podríamos ver a toda la familia reunida pero bueno esta simplemente es una opción por otro lado pasando con la opción número 2 del final abierto personalmente no me gustaría tanto ya que nos dejarías a la expectativa de qué es lo que pasó con Dabi y si en algún futuro este logró aceptar a su familia nuevamente la verdad es que a pesar de que podría ser bueno para no irse a ninguno de los dos lados creo que lo mejor sería dar una respuesta definitiva en la historia el tercer escenario es de lo que me parece más interesante es decir que se nos demuestre que a final de cuentas no había vuelta atrás con Dabi y este básicamente se mantenga en su ideología por el resto de su vida obviamente esto podría ser algo cruel pero seguiríamos viendo a la familia Todoroki e intentando recuperar a Touya y por último hablando del caso de la muerte de Dabi después de todo esto la verdad para mí no tiene mucho sentido ya que creo que una muerte no era un mal escenario pero creo que este no es el momento correcto de hacerlo es decir después de que ya todo pasó simplemente salvaste la vida de Dabi para después matarlo a mi parecer esta opción es muy poco probable para este punto por lo que yo creo que Dabi si o si va a quedar vivo ahora la pregunta es si podrán evangelizarlo o no creo que en eso se va a resolver toda la historia y bueno uno de los puntos más importantes a analizar es cuál es el trato que Horikoshi le dio a sus villanos al final de la historia para analizar un poco más acerca de la posibilidad de la evangelización ya que si algunos podrían decir que todos los villanos se evangelizaron pero esto no es totalmente cierto ya que repasando obviamente a los villanos principales tenemos al mismísimo All4One que como sabemos se quedó malo hasta el final y de hecho lo presentaron como el más malo de todos algo que sin duda alguna me gustó es decir que se respetara su maldad hasta el final por otro lado tenemos a Shigaraki el cual aquí si ya empezamos a dar un poco de bandazos de evangelización pero no completamente ya que a pesar de que se demostró que a final de cuentas la creación de Shigaraki fue por culpa de All4One y esto hizo titubear demasiado a Shigaraki al grado de que también por ahí Tenko Shimura empezó a tomar el control y a final de cuentas se convirtió en una especie de aliado para Deku para derrotar a All4One la conclusión de Shigaraki fue definitiva y es que él seguiría destruyendo hasta el final es decir al menos Shigaraki decidió no ceder ante lo que quería Deku y a pesar de que llegó a comprenderlo un poco más él afirmó que su objetivo era el correcto por lo que sí, el hecho de decir que Shigaraki se evangelizó no me parecería para nada correcto por otro lado tenemos el caso de Himiko Toga uno de los más interesantes a mi parecer ya que en este caso sí podríamos hablar un poco más de evangelización ya que incluso ella llega a dar su vida por Ochako algo que sin duda alguna es un claro síntoma de evangelización pero una vez más Toga se mantiene firme a sus convicciones es decir al darse cuenta que no podrá modificar la sociedad a su conveniencia básicamente decide mejor morir debido a que sabía que una vida en prisión básicamente no era para ella teniendo para mí una de las mejores muertes que vimos en Boku no Hero Academia honestamente de los finales de los villanos este es uno de los que más me gustó y como dije a pesar de que sí podemos hablar de evangelización con Toga el hecho de que muera a final de cuentas creo que lo hace un muy buen cierre y bueno por último otro villano importante que también podríamos decir que medio se evangelizó pues es el mismísimo Kurohiri o Shirakumo que a mi parecer es de los más justificados que tenemos ya que sabemos que estaba hecho a partir de un personaje extremadamente bueno y como se nos mencionó precisamente este mensaje de Kurohiri de salvar a Shigaraki se hacía más fuerte por el mismo espíritu del Shirakumo que siempre quería ayudar a los demás así que esta orden que le dieron de salvar a Shigaraki es algo que se impregnó completamente en su mente e incluso a final de cuentas Kurohiri sacrificó todo por salvar a Shigaraki porque este fue su más grande objetivo y bueno una vez más aquí podríamos hablar de una evangelización a medias es decir Kurohiri si le ayudó a los héroes pero en el último momento él decidió cumplir su objetivo el cual era salvar a Shigaraki deteniendo el golpe de All for One y Reku además de hacer salir a Shigaraki una vez más ¿A qué voy con todo esto? que básicamente de todos los villanos principales no tuvimos una evangelización y salvación total es decir algunos personajes como Togas si llegaron a aceptar que estaban mal e incluso a ayudar a Uraraka pero a final de cuentas terminaron muriendo por lo que si no tuvimos una evangelización global en la cual el personaje se reincorporara a la sociedad e incluso se llegara a convertir en un héroe obviamente tenemos personajes como Gentle Criminal o la mismísima Lady Nagan que muy probablemente van a ser héroes a partir de ahora pero esos no eran de los peores villanos es decir eran villanos a medias y de los villanos principales con más historia creo que a final de cuentas ninguno se evangelizó por completo por lo que tomando esto en cuenta creo que la posibilidad de que Touja logre reincorporarse a la sociedad e incluso convertirse en un héroe en un futuro creo que es bastante viable ya que si sería el único caso de evangelización completa que tendríamos y como lo mencioné anteriormente tal vez podrías darle un time skip de no sé 10 años para lograr este cambio en Touja pero honestamente creo que podría ser algo factible no lo sé ustedes díganme su opinión pero bueno regresando con el análisis uno de los argumentos principales por lo que muchas personas están enojadas con respecto a Davi es como es que este pudo sobrevivir después de todo lo que pasó es decir observamos como Davi estaba prácticamente calcinado después de usar su poder tanto tiempo por lo que parecía físicamente imposible que Davi lograra sobrevivir pero a pesar de todo parece que si fue posible es por eso que muchos planteaban que lo lógico era que Davi muriera en esa pelea y bueno ese debería haber sido el correcto cierre para un personaje como Davi vamos a analizar un poco este argumento primero que nada hablando desde el punto de vista de la lógica que es uno de los más mencionados es decir no tiene ninguna lógica que Davi haya sobrevivido después del daño que había recibido y bueno para hablar de lógica también hay que hablar con respecto al universo en el que nos encontramos es decir el universo de Boku no Hero Academia ya que este universo nos ha demostrado que los humanos con quirk en Boku no Hero Academia a veces son mucho más resistentes de lo que sería un humano en la vida real algunos si cumplen con el requisito de ser normales pero otros claramente no creo que una de las explicaciones más fáciles que Horikoshi puede dar con respecto al cambio de resistencia que hay entre diferentes personajes es precisamente el quirk que estos tienen y este quirk precisamente es lo que puede alterar la resistencia de diferentes personajes ya que por ejemplo tenemos a personajes como Bakugo el cual a pesar de que su corazón explotó y prácticamente ya estaba muerto a final de cuentas utilizando su propio quirk logró sobrevivir a ver y empezamos con uno de los ejemplos más fuertes porque obviamente Bakugo también pasó por heridas extremadamente graves e hizo cosas que eran realmente imposibles para un ser humano normal por lo que podemos concluir que el quirk de Bakugo simplemente le da una resistencia sobrehumana a su cuerpo también hablando de órganos dañados tenemos dos casos muy interesantes que ya se habían planteado en la historia de Boku no Hero como sería el caso de Best Jinx y All Might los cuales recibieron múltiples daños en órganos internos y de hecho ellos creo que viven sin varios de sus órganos pero a pesar de eso pueden seguir viviendo y peleando así es como mencioné una vez más la resistencia en Boku no Hero es bastante extraña incluso creo que Best Jinx llegó a morir y luego sobrevivir no tengo muy claro todavía como demonios lo hizo pero bueno Best Jinx también tiene una resistencia sin igual por otro lado ya dejando en claro el tema de la resistencia ahora pasamos con uno de los argumentos que más están mencionando es decir si Davy se encuentra vivo después de todo lo que pasó por obvias razones Toga también debería seguir con vida ya que ella simplemente perdió mucha sangre por lo que si hacemos una comparación de daño el de Davy es como 10 veces mayor al daño que recibió Toga y bueno creo que la mayor diferencia viene una vez más en lo que he comentado es decir la resistencia de los personajes varía dependiendo de cada quirk y también porque no de acuerdo a la conveniencia del guión y a mi parecer como lo mencioné antes en el caso de Toga el cierre que le dieron fue magnífico es decir ella aceptó que la sociedad no podía cambiar para que ella fuera feliz y ella no estaba dispuesta a ser encerrada y reprimida por lo que la única solución que encontró era dar su vida para salvar a una de las personas que más quería en este caso Oshako Uraraka a mi parecer este cierre fue perfecto para ella por lo que una posible resurrección simplemente arruinaría este sacrificio ahora hablando del caso de la resistencia Toga ha demostrado que no tiene mucha resistencia física de hecho ella si podría ser de los personajes más humanos hablando en término de resistencia a las heridas por lo que podría tener sentido que a pesar de que su daño o perilla de sangre fue mucho menor a lo que atravesó Davy ella si haya muerto y Davy no de hecho para aclarar este tipo de comparación tenemos el ejemplo de Sir Night Eye y Gran Torino los cuales podríamos decir que prácticamente recibieron daños similares siendo perforados en el estómago además de que hay que agregar que Gran Torino es de edad avanzada pero muy probablemente gracias al quirk físico de Gran Torino es que este tiene una resistencia muy superior a Sir Night Eye y tal vez esta fue la clave para que a final de cuentas Sir Night Eye si haya muerto y Gran Torino logró sobrevivir siendo un ejemplo muy claro para aclarar la supervivencia de Davy y es que bueno hablando en términos de resistencia el caso de Davy es bastante extraño ya que en un principio se nos confirmó que su cuerpo no estaba adaptado a su propio quirk al grado de que ni siquiera tenía la resistencia al fuego que debería tener obviamente esto nos aclararía que el cuerpo de Davy es demasiado débil ante el fuego por lo que no tiene sentido que este pueda usar su quirk pero sorpresivamente algo extraño pasa en este tipo ya que tenemos un caso confirmado en el cual parece que Davy prácticamente se había calcinado por completo pero a pesar del terrible daño que sufrió siendo un niño este logró sobrevivir y la verdad es que creo que una de las explicaciones que nos podrían dar en este caso es que a pesar de que no tenga la resistencia al fuego suficiente Davy tiene una especie de don de supervivencia lo cual le permite sobrevivir a pesar de tener heridas extremadamente graves como lo mencioné ya cuando era un niño este parecía haber muerto calcinado pero aún así logró sobrevivir por lo que tiene sentido que una vez que este creció y mejoró en el control de su quirk y tal vez su cuerpo también mejoró en capacidad de supervivencia este aumentó su resistencia en gran medida obviamente faltaría una confirmación de esto pero creo que tiene sentido que de alguna manera Davy tenga una capacidad para sobrevivir sobre todo al daño causado por el fuego siendo que ya vi algunos ejemplos de esto por lo que como conclusión a esta primera parte del análisis desde el punto de vista lógico y de acuerdo a lo mostrado en Boku no Hero Academia el hecho de que Davy haya sobrevivido a daños tan elevados pues no es completamente ilógico ya que tal vez su quirk le da esta capacidad para sobrevivir además de dejar en claro que en Boku no Hero Academia la resistencia de los personajes va de acuerdo a la conveniencia del guión y en este caso el guión requería que sobreviviera pero como dije no es guionazo si desde antes ya has demostrado que muchos personajes pueden sobrevivir a cosas que no sobreviviría un humano normal pero bueno una vez que hablamos de la lógica ahora hablemos un poco en el tema de historia es decir si realmente Davy hubiera muerto en esa batalla final realmente habría sido mejor para la historia y bueno vamos a platicar de esto en primera instancia creo que si Davy muere básicamente arruinas completamente el arco de la familia Todoroki ya que sabemos que todos ellos se sentían culpables por lo que le había pasado a Touya y a final de cuentas no pudieron hacer nada para salvarlo cuando era un niño por lo que esta era su segunda oportunidad pero si Touya moría una vez más pues básicamente habrían desperdiciado esta otra oportunidad con un final realmente trágico para la familia obviamente un final trágico no es necesariamente malo ya que podrías recurrir al hecho de utilizar al propio Touya como una figura que termine uniendo a la familia es decir debido a lo que pasó con Touya y que tal vez ya era demasiado tarde para salvarlo pues la familia podría terminar unificándose aunque no sé si realmente la familia podría soportar un golpe tan grande como es haber perdido por segunda vez a su hijo creo que esto podría dañar por ejemplo a su madre la cual tenía mucha fragilidad mental por lo que si me preguntan a mi que es lo que uniría más a las familias si la muerte o supervivencia de Davy a mi consideración creo que la supervivencia de Davy lo haría mucho más ya que la familia habría demostrado que si se une puede lograr muchas cosas y obviamente también el hecho de que Touya siga vivo los uniría al grado de que ellos tendrían que ir a visitar a Touya y creo que eso es lo que veremos en próximos episodios honestamente no sé si la muerte de Davy habría sido un final bueno para la familia Todoroki creo que habría sido realmente catastrófico para ellos por otro lado también algunos hablan acerca del sacrificio de Endeavor es decir que él tenía que pagar sus pecados en este momento dando su vida junto a Davy o tal vez dar su vida para que Davy sobreviviera y bueno honestamente si les soy sincero creo que Endeavor si queda mucho a deber en este arco ya que realmente creí que él era quien podría derrotar a All for One pero bueno esto no fue así además de que tampoco es que sabe a Davy ya que a final de cuentas quien lo hace es Shoto por lo que creo que el arco de Endeavor si quedó un poco incompleto de cualquier manera el hecho de sacrificarse junto a Davy a pesar de que habría podido ser poético habría sido una dura carga para el propio Shoto y su familia es decir dos miembros importantes de la familia habrían sacrificado sus vidas sin ningún sentido la única solución que si habría sido un poco mejor es que Endeavor diera su vida para salvar a Davy algo así como por ejemplo absorber el calor de su cuerpo y luego explotar el solo eso si habría podido ser mucho mejor ya que Endeavor demostraría el amor que tiene por su hijo algo que tal vez podría haber hecho recapacitar a Davy y por otro lado tal vez el sacrificio de Endeavor habría ayudado a que la familia se unifique el único problema es que si Endeavor terminara sacrificándose básicamente le estarías dando la victoria al villano en este caso Davy el cual quería acabar definitivamente con Endeavor y destruir a la familia por lo que honestamente habría sido un poco complejo trabajar con este asunto además de que independientemente de todos si es que Davy o Endeavor murieran aquel que sería más afectado por todos sería el mismísimo Shoto debido a que como sabemos él tenía la tarea de detener a Davy por lo que básicamente por su culpa es que su padre habría muerto o su hermano también así que sin duda alguna sería un final terrible para el pobre Shoto que ya de por sí es de los personajes que más habían sufrido en su historia así que no quieran que siga sufriendo además tomando en cuenta que los otros protagonistas como Bakugo, Uraraka y Deku si habrían podido derrotar a su enemigo principal bueno Deku más o menos y el único que habría perdido sería Shoto la verdad es que honestamente no sé si eso me convence mucho pero bueno básicamente este es mi análisis general de la situación de Davy y como conclusión entiendo que muchos pensaban que la muerte de Davy es lo correcto pero personalmente creo que le daría un arco muy trágico a Shoto y sobre todo a toda la familia Todoroki por otro lado también creo que tal vez Horikoshi se excedió un poco con el daño que le causó a Touya por lo cual hacía un poco difícil que este pudiera sobrevivir pero como ya lo mencioné en el análisis creo que si había bases para que este pudiera hacerlo ya que de niño ya había hecho algo similar a pesar de todo en este momento como dije todavía no hay confirmación de que Davy esté vivo y tampoco sabemos cuál es su estado por lo que de acuerdo a lo que planea Horikoshi las cosas podrían cambiar demasiado de cualquier forma el hecho de que Davy se mantenga con vida es parte de la esperanza que le da a la familia Todoroki y el hecho de que una vez más la familia pueda volver a unirse aunque también creo que está bien que el asunto no se resuelva tan fácilmente es decir como ver un time skip y ya ver a Touya junto a su familia ya que la máquina implica que algo no está bien y que Davy probablemente está muy grave y va a tener secuelas por lo que hizo como dije el final absolutamente feliz no lo veo tan viable pero aún así un pequeño hilo de esperanza para el final creo que sería muy bueno imagínense que a final de cuentas Shoto logra cumplir su objetivo de comer Soba junto a su hermano creo que ese podría ser un buen cierre para la historia dejándonos con la pequeña esperanza de que Touya podría regresar en algún momento pero bueno de esta manera ahora sí hemos terminado con el video me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios qué les parece que Davy se encuentre vivo todavía y cuál creen que será la resolución que Horikoshi le dará a este asunto los estaré leyendo y bueno ahora sí hemos terminado el video y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Gustavo, el Duzabe, Gonzalo Salazar Maxi, Sebastián, Betancur de Beyond Derlauti y Ayrton Peralta y ahora sí sin nada más por añadir adiós ¡Suscríbete al canal!